Hoy que envuelves de pasión mi fe marchita Hoy que bañas con tu amor esa ilusión Sientes miedo de quererme muchachita Tienes miedo con placer tu corazón Cada día que va pasando voy pensando Tu dilema es mi desesperación Solo sé que por tu amor voy delirando Y apagando cada vez mi decisión Ven a mi mi corazón te lo suplico Por razones que yo quisiera realizar Saberte mía misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue donde vas Yo quisiera penetrar en tu morada Tenerte siempre y contemplar tu línea faz Saberte mía misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue donde vas Ven a mi mi corazón te lo suplico Por razones que yo quisiera realizar Saberte mía misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue donde vas Como tu sombra que te sigue donde vas Yo quisiera penetrar en tu morada Tenerte siempre y contemplar tu línea faz Saberte mía misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue donde vas Como tu sombra que te sigue donde vas Como tu sombra que te sigue donde vas